Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo sobre IQ. No es un tutorial, esto es un vídeo donde os voy a contar por qué me gusta a mí IQ, a sus bondades, sus ventajas, ¿vale? Un vídeo sobre IQ. Antes de nada, dejadme presentarme. Yo soy menos 13, quizás me conozcáis, quizás no. Formo parte de la familia Corsair y ellos saben cómo adoro, cómo me gusta IQ y me han dicho ¿Y si haces un vídeo contando un poco cómo usas tú IQ y tal? Por eso os digo, no va a ser un tutorial, pero os voy a contar un poco cómo uso yo IQ, porque vais a ver funciones no súper avanzadas, pero, hombre, cosas que igual decís ¿Se puede hacer esto? Así que he dicho, ¿por qué no? Voy a hacerlo. Entonces, antes de nada, ¿qué es IQ? IQ es un software de Corsair que está ligado a todos los componentes o periféricos que son compatibles, ¿vale? Ratones, teclados, memoria RAM, auriculares, y te permiten con el software controlar los dispositivos, ¿vale? Componentes, periféricos y tal, o con ellos controlar el PC. Por ejemplo, con el ratón, pues poder hacer diferentes tipos de accesos directos, macros, cosas así, ¿vale? Muy importante. Una de las cosas más importantes, ¿vale? Que tienes que tener presente son los perfiles, ¿ok? Los perfiles son diferentes perfiles de IQ que tú puedes tener para que el teclado, las teclas o la iluminación o en el ratón, la RAM, ventiladores, actúen diferente o hagan cosas diferentes o se iluminen diferente en función del perfil, ¿vale? Y lo bueno es que cada perfil puedes asignarlo a un juego. En este caso, por ejemplo, yo tengo el predeterminado, que es el predeterminado que uso habitualmente en Windows. Por ejemplo, para Phasmophobia, el primero que sale, ya cambia la iluminación del teclado, se pone como de color azul para que yo sepa que estoy en ese perfil. Y este perfil, ¿vale? Si yo lo edito, está puesto para que se ponga automáticamente cuando se ejecuta Phasmophobia.exe, que es el juego, ¿vale? Cada vez que yo abro el juego, IQ lo detecta y automáticamente me cambia a este perfil sin yo tener que hacer nada. Esto es muy fácil, ¿vale? O sea, creáis nuevo perfil, le ponéis el icono que queráis, y aquí tengo yo varios y tal, pero bueno, cogéis uno, el que sea, o le dais por otros uno custom, y luego lo vinculáis a la aplicación. En este caso, como os digo, Phasmophobia, tenéis que ir a la carpeta del juego y vincularlo con el ejecutable en cuestión. Hay juegos, a lo mejor te metes en Phasmophobia y dices, ah, Phasmophobia.exe es este. Hay juegos que no es este, ¿vale? Igual está dentro de una subcarpeta, tenéis que entrar y está no sé dónde. Esto lo podéis saber con el admin de tareas, ¿vale? Cuando veáis el juego que se está ejecutando, hacéis botón derecho, le dais a abrir ubicación del archivo, ¿vale? Y os diría exactamente cuál es. Pero bueno, habitualmente siempre está dentro de la carpeta del juego, en este caso Phasmophobia.exe, que es el que teníamos ahí puesto, y ya está, vinculado. Entonces, lo de los perfiles es muy importante porque, vamos, te permite tener tus teclas configuradas como queráis, la iluminación, todo, para cada juego. No tenéis que estar cambiando, ah, voy a jugar a Phasmophobia, ah, voy a jugar a DVD, ah, voy a jugar a Tarkov, tal. No, no, el juego, o sea, el IQ automáticamente, según el juego, asigna el perfil y ya lo tenéis todo hecho, pues, de antemano. Es muy cómodo, ¿vale? Es muy importante. Yo os recomiendo que lo hagáis con perfiles siempre, ¿vale? Siempre. Entrando ya en materia, ¿vale? Voy a enseñaros algunos de mis bindeos o macros y demás que uso habitualmente para que podáis hagaros una idea. Y luego también entraré con el tema de la iluminación. Cuando estáis dentro del perfil que queráis, en este caso predeterminado, por poner un ejemplo, esto lo guardáis ya, y tenéis aquí todas las opciones, ¿no? Asignaciones de teclas, esto es lo importante. Aquí es donde podemos hacer los bindeos, todo lo que queramos, y asignarlo a una tecla del teclado. O del ratón, ¿vale? Obviamente también para el ratón es lo mismo. Asignación de teclas, aquí tendríamos alguna acción, y le asignamos a alguno de los botones del ratón. Al de volver, al de opción, al que queramos, ¿vale? Por ejemplo, para poner un caso muy sencillo, ¿vale? Los shooters habitualmente, la G es para tirar la granada, ¿vale? La G de granada, grenade, pues es para tirar granada. A mí me gusta, cosas que uso mucho, y en el caso de las granadas, pues se suele usar bastante, tener accesos en el ratón, ¿vale? El Iron Claw Wireless, que es un ratón que a mí me encanta porque tiene un montón de botones muy configurables, es muy cómodo, bla, 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 bla. Tiene varios botones y suelo tener la granada puesta en el ratón. Entonces, una opción, lo que haría la mayor parte de la gente, es decir, entrar a ajustes del juego, controles dentro de ajustes del juego, y decir, vale, granada, ponerla al botón tal del ratón. Entonces, en el juego tienes ese ajuste puesto. Si formateas PC, si se actualiza el juego y se borran ajustes tal, tienes que volverla a poner todo. No, yo lo que hago es, en IQ, directamente, en este caso, iría, por ejemplo, al ratón, haría asignaciones de teclas, añadiría una nueva acción, ¿vale? Le voy a poner pulsación teclas de teclado, ¿vale? Que simule la tecla del teclado. Le pondría esto, por ejemplo, de nombre granada y la G, ¿sí? Y diría que sea la tecla G. Esto lo podéis hacer grande para más fácil. La tecla G, ¿vale? Ya tenemos una sustitución, supongo. Y se le asignaría, por ejemplo, yo que sé, a este botón de aquí, ¿vale? Para que lo veáis, si yo ahora puedo darle a la G del teclado, y sigue siendo la G, pero también puedo darle al botón. Y hace la G. De esta manera, esto es una chorrada, es un ejemplo muy, muy, muy tonto. Pero de esta manera, yo tengo esto guardado en IQ, que los perfiles puedes exportarlos y tenerlos guardados como backup. Y si un día formateo, reinstalo el juego, tengo que cambiar lo que sea, solo con el perfil automáticamente siempre lo tengo ahí. De esa manera, si por ejemplo, imagínate Doom, ¿no? En Doom creo que las granadas son la Q, si no me equivoco, o el Control. ¿O qué juego? Bueno, no me acuerdo. A veces te ponen las granadas en otros botones, ¿vale? Pues yo podría hacer que en ese juego, solo en el perfil de ese juego, ¿vale? En el perfil de Doom, este botón, en vez de G, sea Control o la Q. Entonces yo, para mí, esto siempre es la granada. Pero en verdad, en el juego, estará mandando o una G, o una Q, o Control, o lo que toque. Entonces es muy cómodo, porque yo solo tengo que recordar esto. No tengo que estar ajustando los controles, cambiándolo en este juego o en el otro. Aquí tenéis un montón de opciones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esto es pulsación de tecla, ¿vale? De combinadas. Puedo decir que la tecla combinada sea la G, ¿no? Sería lo mismo. Se lo asigno a este botón y ahora sería casi lo mismo, de otra manera, pero sería lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí, en vez de G, puedo hacer Shift-W. ¿Vale? Y lo pongo a ese botón, de tal modo que ahora, cuando yo apriete ese botón, es Shift-W. Esto os permitiría, por ejemplo, tener un botón en el ratón que sea correr con sprint. Hostia, estoy cansado, tengo el meñique ya que me estoy cansado de estar todo el rato corriendo. Pues con este botón lo mantengo pulsado, ¿vale? Y sería constantemente correr para adelante. Entonces, hay videos más avanzados. Esto no deja de ser una cosa muy sencilla. Por ejemplo, si imagínate que tenéis un juego donde, yo que sé, un arma importante, os gusta tenerla en el 0. Pero el 0 lo tenéis incómodo, ¿no? Para llegar a él. Pues podéis hacer que la letra C, o la X, o la V, sea el 0. Lo cambiáis. Que cuando le deis a la C, el juego entienda un 0. Entonces, es útil para eso. Pero hay cosas más avanzadas que a mí me vienen muy bien para según qué juegos. Seguro que tenéis algún juego, seguro, que es el típico donde siempre vais sprintando. Que no hay una barra de estamina, ¿vale? Y siempre vais sprintando para que vais a andar pudiendo correr, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre Phasmophobia. Es un juego donde el sprint y el andar es casi igual. No hay una barra de estamina y, en consecuencia, siempre vas corriendo. Pues, por ejemplo, hay un video muy, muy... A ver, no es que sea muy sencillo, pero es una cosa que igual nos os ocurre. Y que puedes hacer que la W siempre sea correr. Siempre sea Shift-W. Tú, solo pulsando la W, sea automáticamente Shift-W. Esto lo tengo, obviamente, en el perfil de Phasmophobia. Porque solo quiero que pase en Phasmophobia. No quiero que pase en otros juegos. Solo en Phasmophobia. Cuando abra el juego, IQ cargará este perfil y automáticamente mi W y mi S, ahí lo veis, pasarán a ser Shift-W y Shift-S, ¿vale? Es decir, Shift-W la tengo asignada a la letra W y hace una Shift-W. De tal modo que yo, cuando aprieto la W, sin apretar Shift, ya estoy haciendo un Shift-W. Esto es muy cómodo por lo que os digo. Es un juego donde siempre corres, no hace falta andar, no sirve de nada, no te da más sigilo, no sirve para nada. Entonces, al final, le doy a la W y ya siempre voy corriendo. No hace falta que apriete Shift nunca. Otro ejemplo de video un poco más avanzado y muy, muy, muy útil que uso en muchos juegos, por ejemplo, es para autominar. Juegos de survival, por ejemplo, que haya que picar árboles o picar piedras y tal. A veces puede ser un poco coñazo si estás picando, haces una ronda de farmeo de piedra, ¿no? Ahí estar manteniendo todo el rato el ratón. O, por ejemplo, en un juego como... Esto, sobre todo, me lo dicen por un juego como Seven Days to Die, ¿vale? Que es un juego en el cual a veces estás perforando un túnel, lo que sea, y estás mucho rato picando. En vez de estar todo el rato ahí con el ratón aguantándolo ahí en clic, ¿vale? Me dice un autominar. Esto me lo puse en el ratón, ¿vale? Por comodidad. Aquí lo tenemos, el autominar. Básicamente, lo que hace este botón, cuando le doy a este botón, lo que hace es simular el clic izquierdo del ratón y simular que lo mantiene pulsado. De tal modo que yo hago un solo clic, no hace falta que mantenga un solo clic, ¿vale? Y el juego detecta que estoy como pulsando el botón izquierdo. Esto es lo que os digo, muy cómodo para estar minando, pues, un túnel, lo que sea. Básicamente funciona de la siguiente manera. Voy a hacer uno aparte para que lo veáis. Vamos a ponerlo de nombre. A ver, espérate. Vamos a ponerle que sea una función de ratón y le pondremos minar, ¿vale? Le podemos poner en este botón, que creo que ahí no tengo nada, perfil anterior, y hacemos que simule un clic izquierdo. ¿Dónde lo tenemos? Ah, vale. Se selecciona aquí. Se pensaba que estaba en esta lista. No, no. Se selecciona aquí. Tenemos doble clic también, por lo que veo. Seleccionado, ¿vale? Seleccionamos clic izquierdo. Y el truco está en irte a la sección avanzado y decirle que imite mantenerlo pulsado. De tal modo que es eso, cuando tú le des que IQ simule que lo estás tú manteniendo pulsado. Entonces, en vez de decirle al pulsar, que esto sería, por ejemplo, tú puedes poner aquí, que una vez le des, esté él 10 segundos pulsando. Tú haces un solo clic y él esté 10 segundos pulsando. Pero en vez de eso ponemos alternar, ¿vale? De tal modo que cuando le demos un clic, él empezará a mantener pulsado el clic y hasta que no le volvamos a dar, no parará. Esto con el clic izquierdo es difícil enseñároslo porque no tengo forma de enseñar. Pero sí os lo puedo enseñar con el teclado. Vamos a crear una nueva igual, ¿vale? En vez de con el clic será, por ejemplo, una letra. Vamos a poner teclas del teclado, ¿dónde está? Teclado. Por ejemplo, que sea la O, ¿vale? Marco la O aquí. Y lo asigno a la... Bueno, mira, la misma O, por ejemplo, la misma O, ¿vale? La O, que sea la O. Pero voy a decir que sea lo mismo. Imitar tecla pulsada y alternar, ¿vale? Voy a abrir un bloc de notas para que lo veáis. Voy a darle un clic a la O, ¿vale? A ver si lo oís. Vale, no funciona. ¿Sabéis por qué? Por los perfiles. Porque al abrir el bloc de notas, IQ ha puesto automáticamente el perfil predeterminado. ¿Vale? Fallo mío. Voy a borrar este de aquí. ¿Dónde está? Bueno, mira, voy a aprovechar, no, voy a empezar para enseñaros la biblioteca. Porque la biblioteca también es muy útil. ¿Vale? Teclado 4. Esto lo puedo meter en la biblioteca, ¿vale? Que la biblioteca está aquí. Tienes un montón de opciones que te puedes tú guardar. Ahora voy al perfil predeterminado. Abro la biblioteca, busco la de teclado 4 y la uso. Que es la misma, se ha quedado guardada. Y la pongo en la O, ¿vale? Ahora sí. Cojo el bloc de notas, ¿vale? Le doy una vez a la O. Y él ya va haciendo. Esto podéis usar lo mismo, por ejemplo, para haceros un autorun. Con la W. Que le deis a la W y otra tecla. Ponéis, por ejemplo, yo que sé. Que la flecha para arriba sea darle a la W. Y esté siempre corriendo. Y no hagáis nada. Y cuando le vuelva a dar a la O, para. ¿Vale? Luego ya estarían videos y tal más avanzados. Cosas más potentes. Como pueden ser, por ejemplo, las macros. ¿Vale? O también me gustaría hablaros del cambio de prearchivos. Que es muy útil. Pero bueno, las macros vienen muy bien porque. No os imagináis que una macro sirve como para hacer cosas por ti. En parte sí, pero no como os imagináis. Es decir, yo por ejemplo lo uso mucho para ahorrarme tareas repetitivas. ¿No? Por ejemplo. Se me ocurre Dead by Daylight. Es un juego donde cuando el asesino te tumba al suelo. Y te lleva a hombros. Para cargar la barra. Para intentarte liberar. Tienes que hacer AD. Tienes que apretar AD. Pa, 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 pa. ¿Vale? Es un poco coñazo. O sea, no es una cosa difícil de hacer. Simplemente coñazo. Además le estás spameando ahí súper fuerte las teclas. O cuando te cuelgan. Tienes que estar spameando espacio. Pa, 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 pa. Ahí muy rápido, muy fuerte. Un coñazo. Entonces, para eso vienen muy bien las macros. ¿Vale? Como os digo yo. Las tengo en DVD puestas. Por ejemplo. La que os decía del wiggle. Lo de hacer AD. AD, 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 AD. Es simplemente una macro. Que lo que hace es simular que aprieto la tecla D. Luego la suelta. Luego la aprieta la tecla A. Y la suelta. ¿Vale? Una vez. A y D. Pero. La va repitiendo. ¿Vale? La repite hasta el infinito. Esto lo veis aquí. Que el desencadenante de la acción es al presionar. Yo cuando aprieto. En este caso la letra Q. ¿Vale? Cuando la aprieto. Va haciendo AD. No es ninguna ventaja. Voy incluso yo más rápido haciéndolo manualmente. Pero es que no es un tema de velocidad. Es un tema de ahorrarme. Va a tener que estar spameando AD. ¿Sabes? ¿Veis? El desencadenante es al presionar como digo. Y ponéis que sea repetir continuamente. Esto lo que hace es que cuando aprieteis. Por ejemplo. Si lo pongo no repetir. Lo que hará será que si le doy a la Q. Pone DA. Y ya está. Y para. En cambio. Si le pongo repetir. Me va a pedir. ¿Cuántas veces quieres repetirlo? ¿Qué retraso quieres entre repeticiones? Pero yo lo quiero que lo haga de forma continua. Repetir continuamente. De este modo. Cuando le doy a la Q. Va haciendo hasta que yo. Suelto. Y para. Esto lo mismo para el strug. Lo que os decía del espacio. ¿Vale? Una macro que aprieta espacio. Y suelta espacio. Esto. Lo dicho. De nuevo. O sea. Yo mantengo. En este caso el blog Mayus. Y va haciéndolo. ¿Puedo ya spamear más rápido el espacio? Sí. Puedo hacerlo yo más rápido. Pero es que. Yo lo que quiero es que sea de una forma para. Ahorrarme la tarea repetitiva. De tener que apretar espacio. Otro tipo de macros. Que esto sería por ejemplo. Para ahorrarte trabajo. Como decía. Tenía yo un perfil de GTA. Cuando hacía rol. Que me iba muy bien. Tenía un montón de macros. Por ejemplo. No sé si habéis jugado. O habéis visto alguna vez. Rolear en GTA. Pero suele haber unos menús. Que te permiten hacer acciones. Por ejemplo. Apoyarte en una barra. O. Cogerte una botella. Una cerveza y beber. Como si estuviese en una fiesta. O te permite. Ponerte a bailar. Por ejemplo. ¿Vale? Pues eso. Tienes que entrar en un menú. Con una tecla. Dentro de ese menú. Hay un montón de opciones. Tienes que ir a la opción 4. Luego a la 3. Luego a la 2. Luego a la 1. Porque a lo mejor son. Es abrir menú. Opción. Personaje. Opción movimiento. Opción fiesta. Opción bailar. O dentro de fiesta. Está cerveza. Entonces tienes que coger diferentes opciones. Entonces para hacer esto. Que lo haré en el perfil predeterminado. Aquí tengo menos. Así lo puedo borrar. Haríais una nueva macro. ¿Vale? Decís nueva acción. Nueva asignación. Una macro. Le ponéis de nombre. Por ejemplo. Bailar. ¿Vale? Y le daríais a grabar. Y decís. Vale. Para poder bailar. Tengo que darle. Por ejemplo. Apunto y coma. ¿Vale? Eso abre el menú de acciones. Luego cogéis y decís. Es la opción 4. Dentro de la opción 4. Es la opción 7. Luego es la opción 3. Y por último la opción 1. Y hay que darle a Enter. ¿Vale? Y paráis de grabar. En este caso se me ha grabado los clics de ratón. Porque no lo he desmarcado. Esto lo podéis desmarcar. Clics de ratón. Pero bueno. Simplemente lo seleccionas. Los borras y ya está. Obviamente como lo he hecho con calma. Como veis los tiempos de espera entre acción y acción son muy lentos. ¿Vale? Serían 5 segundos y pico esperando. Esto lo podéis cambiar. ¿No? Podéis poner aquí pues 50 milisegundos. 50 milisegundos. Lo podéis cambiar. 50. Incluso podéis poner que sea un tiempo aleatorio. ¿Vale? Le dais a editar. Ponéis que sea un tiempo aleatorio. Entre por ejemplo. Pues yo que sé. 40. Y 60 milisegundos. Y luego lo que os decía. Que es el cambio de prearchivos. Esto por ejemplo lo uso mucho en Tarkov. Yo tengo un perfil para Tarkov. ¿Vale? Con mis bindeos. Con mis cosas. Mis tal. Tengo otro perfil que es cuando estoy jugando a Tarkov y estoy en el menú. Porque dentro del menú por ejemplo hay que hacer muchísimo scroll. El inventario es muy grande. Y la rueda del ratón. Tienes que darle muchas veces a la rueda del ratón para ir bajando y subiendo. Pues tengo otro perfil que es este. Donde por ejemplo la W y la S. Ya que ahí no tengo que andar ni correr ni nada. La W y la S son rueda abajo y rueda arriba. ¿Vale? De forma infinita. Yo le doy la W y es como si hiciese una super rueda para arriba haciendo. Va subiendo un scroll. Va haciendo un scroll continuo. ¿Vale? Pues la forma en que cambio entre perfiles dentro del juego. ¿Vale? Es con el botón de perfil. Yo me creé una opción. Que es la opción de perfil stash. ¿Vale? Es la opción de cambio de prearchivos. Lo tengo asignado a esta tecla. Key profile. Y le tengo puesto que cambie al perfil de stash. ¿Vale? Ahí lo veis. Y cuando pulso. ¡Pum! Si ahora le doy por ejemplo. Veréis que voy a cambiar. Fijaos ahí. Le voy a dar a la tecla esta. Ha cambiado a FT stash. Automáticamente. Cambia solo a S. Y aquí tengo hecho lo mismo. En esa tecla. Tengo lo mismo que es a EFT. ¿Vale? Aquí lo veis. Que lo que hace es cambiar al perfil EFT. Vuelve al de antes. Por ejemplo. Voy a entrar en partida. Pues yo le vuelvo a dar. Y cambio al perfil EFT. Obviamente yo esto. Os lo voy a enseñar con la iluminación. Yo esto me lo sé por la iluminación. Yo tengo el teclado de color verde en Tarkov. Si le doy al botón este. Le voy a dar. Se pone parpadeando en color blanco. Para que yo me dé cuenta. Para que no despistarme. Cuando estoy en el menú de carga. Ya entrando en partida. Claro. Veo todo esto parpadear. Pues sé que estoy en otro perfil. Le tengo que dar otra vez al botón. Y vuelvo al perfil de Tarkov normal. Entonces. Entrando ya en tema de iluminación. ¿Vale? Aquí puedes hacer cosas muy 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 útiles. Puedo también explicaros cosas muy básicas. Y luego un poco más. ¿Eh? Más pros. Lo más básico. Y muy importante. Y que yo uso mucho. Es. Cada perfil con su color. ¿Vale? Predeterminado es de color blanco. El teclado está todo de color blanco. Tranquilo. Estándar. Tal. Si paso a Rust. Es de color como marrón. Porque yo lo asocio. ¿No? Un poco el color. Tal. Óxido. Si paso a Tarkov. En este caso es de color verde. Lo que os decía. El perfil que tengo del Stash. Es parpadeando. Para yo saber que estoy en ese perfil concreto. DVD lo tengo de color lila. ¿Vale? Esto un poco tal. Cada perfil con un color. Para saber que estáis en el perfil este. O en el perfil otro. Eso es muy útil. Otra cosa. Por ejemplo. Yo que sé. Imagínate que tenéis un perfil. ¿Vale? Para CSGO. O para el juego que queráis. Y queréis. ¿Queréis? Que se iluminen las teclas. Que usáis más. O que se iluminen las teclas de moverte. Y la de granada. No sé qué. Algo así. ¿Vale? Tenéis el color estándar. El que sea. Yo esto no lo uso en ningún juego. ¿Vale? Por eso no os lo puedo enseñar directamente. Pero os lo puedo explicar. Porque es muy sencillo. Cogéis un color estático. Por ejemplo. Un color verde. En este caso. ¿Vale? Lo dejáis marcado. Y podéis cambiar la opacidad también. Y marcáis las teclas si queráis. ¿Vale? Podéis marcar esta. Apretáis control. Y seleccionáis por ejemplo. W ASD. La G para la granada. O la G por ejemplo. Podéis darle otro color. ¿Vale? Esto. Bueno. Esto. Para hacerlo más rápido. Podéis darle a copiar. Y aquí cogéis otro color. El rojo por ejemplo. ¿Vale? Y en vez de marcar estas. Marcáis la G. Y la R para recargar. Entonces ahora mismo. Yo miro el teclado. Y lo veo todo de color blanco. La W ASD. Esta de color verde. La R roja. Y la G roja. Y esto lo podéis hacer para las teclas que queráis. Obviamente ¿no? Podéis poner todas las de función de color rojo. Esto ya. Bueno. Os puede servir para. Saber que teclas son. Hostia. ¿Cuál era para hacer tal? Pues marcáis las granadas y las tal. Rojo. Luego en amarillo. No sé qué. Lo tenéis. Ah. Pues era esta. Y sabéis que teclas usar. Luego podemos llevar esto al siguiente nivel. ¿Vale? Voy a borrar esto. No lo voy a borrar. Voy a dejar el de color verde. Podemos llevarlo al siguiente nivel. Que sería. Por ejemplo. Hay juegos. Tarkov. Por ejemplo. Es uno. Donde. Si aprietas a TK Control. Por ejemplo. La letra T. O la R. Por ejemplo. La R. En Tarkov. Es para recargar. ¿No? Pero si aprietas. Control. La T. La T. La T. La T. La T en Tarkov. Es para encender y apagar el láser o la linterna del arma. ¿Vale? Pero si aprieto Control. Y le doy a T. Lo que hace es cambiar el modo de la linterna o del láser. ¿Vale? Un láser. Imagínate un láser que es de color rojo o azul. Por ejemplo. Si le doy a la T. Lo enciendo o lo apago. Pero si le doy a Control T. Cambia entre rojo y azul. Es una opción del juego. ¿No? Con la tecla Control tal. Pues imaginaos que. Queréis que cuando apretéis la tecla Control. Se iluminen aquellas teclas. Que os dan una función extra. ¿Vale? Yo tengo un perfil. O esto también puedo explicaroslo con Control C y Control V. ¿No? Yo tengo el teclado aquí. Normal. Pues yo quiero que cuando le dé a Control. Se me iluminen también la C y la V. Para saber que ahí tengo dos opciones. O si sois de usar Photoshop. Y sabéis que cuando le dais a Alt. Pues queréis usar la E. La O. Y la N. Para hacer no sé qué. No sé cuántos. Pues lo ponéis. Lo pasáis a color continuo. ¿Vale? Ponéis por ejemplo el color verde. Que sea todo color verde. Marcáis la tecla Control. Y en este caso también seleccionáis. O sea apretáis Control. Para que. Porque si ahora le doy a la C se cambia. ¿Vale? Es una o la otra. Pero si mantengo Control. Son todas las que yo quiera. Pues marcamos Control. Y también marcamos la C y la V. Por ejemplo. ¿Vale? Y hacemos que el inicio de la iluminación. Porque ahora están iluminadas todo el rato. Sea con la tecla pulsada. Y ponemos que pare al soltar la tecla. ¿Sí? De esta manera cuando yo aprieto Control. ¿Lo oís? Se iluminan la C y la V. ¿Vale? En este caso sabríais que dándole a Control. Con la C pues podéis copiar. Y con la V pues pegar. Sabéis que Control os da estas dos opciones. Esto es lo que os digo. En Tarkov por ejemplo. Lo de la T ¿no? Yo sé que le doy a Control y a la T. Yo sé que ahora. Yo si mantengo Control le digo. Ah la T está de color rojo. Vale. O bueno. En verdad en este caso. Esto es para cambiar el láser. ¿Vale? Es una opción de que decís. Vale. Pues ¿qué opciones tengo? Con la T cambio el modo del láser. Con la B compruebo el estado de semiautomático o manual. Con la L no sé qué. Y con la Q no sé cuántos. Pues yo ahora cuando apriete la Control. Se me iluminan la Q, la T, la B y la L. Yo sé que ahí tengo cosas que hacer si aprieto Control. Puedo hacer otra también. En color por ejemplo. Espérate. Voy a copiar. Que es más cómodo. Otro en color rojo. ¿Vale? Que sea para la tecla Alt. Porque yo sé que con la tecla Alt. Si aprieto la W, la R y la V. ¿Vale? Me da otras opciones. Entonces yo cuando aprieto la tecla Alt. Ahora se me iluminan estas de color rojo. Y sé que les puedo dar. Y luego ya. Esto es modo avanzado. Y es muy, 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 pero que muy útil. Y este sí que os lo puedo enseñar porque lo uso bastante. Es usar el teclado. La iluminación a modo de aviso. ¿Vale? A modo de feedback. Por ejemplo. Yo en el perfil de. Os lo voy a enseñar con EFT. Tengo este perfil. Vale. Aquí veis que hay un color de color rojo. Pero no está asignado a nada. Parece. ¿Vale? Tengo una tecla. Yo. Si lo veis así. Asignación de teclas. En la tecla Más. ¿Vale? Tengo. ¿Dónde está? Aquí. Tengo mutear el micro de Discord. Yo muteo Discord con F20. ¿Vale? La tecla F20. Que es una tecla que no existe en el teclado. Pero que la puedes vintear. Es muy útil eso. Hacer esas cosas. La tengo puesta la tecla Más. Yo si le doy a la Más. Manda al ordenador un F20. Y eso mutea Discord. Si estoy en directo o lo que sea. Y estoy jugando con alguien. Y quiero hablar con el chat. Quiero agradecer un sub. Cualquier cosa. Me muteo. ¿Vale? Hablo con el chat. Y luego me desmuteo. ¿Qué pasa? Que hay veces. Que igual te muteas. Y no lo sabes. O se te olvida. O no te acuerdas. Lo que sea. Luego hablas estando muteado. ¿No? Porque no te das cuenta. Vale. Yo cuando le doy a la tecla Más. Empieza a parpadear todo ese lado. Y le vuelvo a dar. Para. Le doy. Parpadea. Le doy. Y para. De tal modo que yo sé. Que cuando está parpadeando. Estoy muteado en Discord. Y cuando le doy otra vez. Y para de parpadear. Dejo de estar muteado. Es muy útil. Es muy muy. Pero que muy útil. Esto se hace de la misma manera. ¿Vale? O sea. Os lo voy a enseñar de forma rápida. Hacéis un color continuo. Tenéis un montón de opciones de tipos de color. ¿Eh? Podéis hacer. Una onda. Que sea un espiral. Lo podéis poner también. Lo mismo. Voy a hacerlo. Pero lo voy a hacer con color continuo. Porque es la mejor manera de hacer un. Un parpadeo. En este caso. Por ejemplo. Ponemos color. Rojo. Que es el que tenía puesto. ¿Vale? Ponemos un color rojo. Que sea. Voy a intentar hacerlo más o menos parecido. ¿Vale? Que sea parecido. Sé que no lo voy a clavar exacto. Esto si lo queréis hacer bien exacto. Pues ya sabéis. Con más calma. Pero bueno. Más o menos. ¿Vale? Aquí hay un poco más de espacio. No sé si lo puedo mover así. Ah mira. Perfecto. Más o menos. ¿Vale? Más o menos. Ahora como veis. Está parpadeando todo el teclado. Todo. Pero lo que yo haría. Sería por ejemplo. Pues selecciono. Estas teclas. Y solo parpadean esas. Y le digo que el inicio sea con la tecla pulsada. Y que lo haga. Y que pare. Después al volver a pulsar la tecla. ¿Vale? De tal modo que si yo le doy a F5. Voy a F6. Parpadea. Si le vuelvo a dar. Para. Entonces en mi caso lo tengo puesto aquí. ¿Vale? Porque tengo puesto que la tecla más sea el detonante. Lo que hace que todo parpadee. Esto para que veáis el nivel de ida de olla que podéis hacer. ¿Vale? Esto yo no lo uso. Pero para que veáis el nivel. Puedo hacer una escala de temperatura usando todo el teclado. Una cosa que está. Está muy guapo. Es un poco solo efecto visual. Pero para que veáis el nivel. ¿Vale? Lo mismo. Seleccionamos temperatura. Del paquete. Vamos a hacerlo con la CPU. Casi será fácil luego de ver. ¿Vale? Y ponemos que los escaladores vayan de 1 a 2. Que ahí nunca llegaremos. Y luego por ejemplo hasta 25 grados. ¿Vale? Hasta 24. ¿Vale? Hasta 24 grados. Aquí nos da igual. Ponemos la temperatura esta. La transparencia a 0. Para que no se note. Aquí lo mismo. Y aquí ponemos azul puro. Para que sea frío, frío, frío. ¿Vale? Ahí está. Entonces, como la temperatura de la CPU está por encima de 24 grados. Porque podríamos poner un 20, por ejemplo. Para hacerlo más fácil. Podríamos poner un 19. Que por ahí nunca bajará de 19. Como está por encima de 19 grados la temperatura. Está todo azul. Y marcamos, por ejemplo, estas teclas de aquí. ¿Vale? Esas de ahí. Ahora, esto lo copiamos. Lo copiamos. Y hacemos que vaya, pues por ejemplo, hasta 24. ¿Vale? Siguiente escalón. Y le ponemos aquí el color. Pues lo subimos un pelín. No sé. Un pelín. Por... Hay que acabar en rojo. Por lo que voy a hacer... Por yo no sé. Por aquí. ¿Vale? Y en vez de estas teclas cogemos las siguientes. Que serían la 1... O sea, la 3 y la 4, por ejemplo. Copiamos lo mismo. Y pasamos, en vez de 24, a 29. Porque será de los 25 a los 29. Y el color lo ponemos, pues, todavía un poquito más así. ¿No? Que ya suena de batón un poquito más. Y cogemos las siguientes. Esta, 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 esta y esta. Volvemos a copiar y ponemos 74. Y lo ponemos rojo porque es el final. ¿Vale? O sea, yo qué sé. Ahí. Y marcamos estas de aquí. ¿Vale? Y como veis ahora está esto constantemente encendido. ¿Vale? Porque es como os lo hacía... Esto es para que veieseis cómo quedaría. Ahora simplemente hay que cambiar el valor del medio. ¿Vale? 20. Enter. 25. Enter. ¿Veis? Aquí ya se empieza a apagar. ¿Veis? Empiezan a estar ya apagadas. Aquí ponemos 60. Enter. Aquí ponemos 65. Enter. Y aquí ponemos 70. Enter. ¿Veis? Ahora se han apagado. Está encendido hasta aquí. Ahora se van iluminando en función de la temperatura de la CPU. Es como una escala. ¿Veis a lo que me refiero? Esto podría seguramente subirlo un pelín más. Porque claro, esto estará siempre encendido. Pero vamos a haberlo hecho un poco más acorde. Pero bueno. Vale, me he bajado Prime 95. Que es una aplicación para estresar la CPU. ¿Vale? Entonces. Si la pongo a hacer a full. Que será este. Le doy a OK. Se pone la CPU a trabajar al tope. Y esto debería de ir subiendo hasta el tope. Míralo. Qué bonito. ¿Eh? Mira, no estamos llegando... No sé si puedo ver... Es claro, si no puedo ver aquí a la vez la temperatura de la CPU. Pero bueno, ya se ha puesto. Sí. Está todo ya el teclado a tope iluminado. ¿Eh? Ya veo la temperatura. Está ahí. Está en los 70 y pico grados. ¿Veis? Ojo. Lo he hecho bastante bien. Lo he midido bastante bien. ¿Veis lo que digo? Y si lo paro el test... ¿Vale? Le doy a parar. Parar todos los tests. ¿Vale? Está ahí a 70 y pico. Mira qué rápido baja. ¿Cómo se va enfriando? ¿Poco a poco? Pum, 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 pum. Hasta que vuelve, pues, a los qué. A los 30 y pico grados o así. Esto obviamente es una cosa más visual. Solo por las risas. Pero para que veáis la cantidad de cosas que se pueden hacer en IQ. Es que podéis tener una cantidad de movidas que flipas. Esto no voy a dejar. Que nunca se sabe si algún día lo usaré para algo. Pero lo voy a ocultar. Para tener solo mi fondo estándar, digamos. De color blanco. Conclusión. IQ es muy, muy, pero que muy útil. A mí me encanta para bindearme acciones que uso más en los juegos. Lo que más uso siempre al ratón. ¿Vale? Siempre me pongo los bindeos que más uso en el ratón. Los botones están pensados para cambiar de país. Para cambiar de perfil. Yo no los uso para eso. Los uso para mis acciones. Y además, como os decía. Es decir. La granada. En vez de hacer que sea botón del ratón. Número 7. No. Que este botón. Que el número 7 sea la G. De la granada. De ese modo. Siempre este botón será nada en todos los juegos. Sin yo necesidad de hacer nada en cada juego indiferente. Sino que siempre será la granada. En el teclado. Lo mismo. En este juego siempre estoy sprintando. Pues que la W siempre sea shift correr. Aquí tengo que mirar mucho. Pues que tenga un botón que sea auto-minar. Iluminación. Para que me avise de que estoy mutiado en Discord. O que a lo mejor yo que sé. Cambiar de perfil. Que me ilumine el teclado para saber que estoy en el otro perfil. Para en el inventario gestionarlo. De tal manera. No sé. Yo creo que IQ es un software brutal. Mira que he probado yo ratones y marcas. Antes de estar con Corsair. Y sinceramente. Es que este software es increíble. La cantidad de opciones que da. Va de lujo. La interconexión entre todo. También es brutal. Muy recomendado. Os recomiendo que. Si os gusta el tema. Podéis copiarme también. Obviamente. Yo que sé. Bindeos. Macros. Lo que queráis. Pero echarle un ojo. Investigar. Porque tenéis una cantidad de opciones. Es lo que os digo. Seguro que hay un montón de cosas que podría hacer. Que yo todavía ni he descubierto. Seguro. Porque yo considero que esto todavía soy. No sé. Habré descubierto igual un 40% de opciones que tiene. No sé. Puede hacer muchas, muchas, muchas cosas. Por mi parte. Me voy a despedir ya. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Enseñándoos un poco mi IQ. Qué cosas. Creo que. Querían que fuese un vídeo corto. Y creo que va a ser largo de narices. Pero bueno. No lo sé. Me encanta IQ. Así que bueno. Un saludo. Que vaya todo bien. Y nada. Comentad en los comentarios. Dadle un buen like. Y comentad en comentarios. Qué os gusta de IQ. Qué os gustaría hacer.